Felicitaciones, discreción del partido por favor en el balance general porque actualmente Carlos Pedro Quiñones al final la afectó y con la majestad y la serenidad del mensaje al fútbol ecuatoriano hay un alto porcentaje para clasificar en la semifinal de esta Copa Sudamericana Buenas noches, muchas gracias Sí, yo creo que en el partido tuvo que ver con un rival que cambió a través del cambio de entrenador cambió mucho su dibujo inicial jugó 3-5-2, contré volante de contención, controló bien la pelota, nos cerraron el espacio el equipo que justo un poco hace es donde en el primer tiempo nos generó en relación de un dominio territorial que tuvo en ese mismo tiempo ya tuvimos más control del juego y de los ataques ya ahí se metió muy atrás, hicimos el gol tuvimos dos opciones muy claras después del gol y dos antes bueno, nos sorprendió un poquito si es el empate que fue una prueba muy rara, muy... en un momento el equipo estaba muy bien y bueno, el equipo lo terminó ganando por un hombre menos eh... con la convicción de... de los perciertos Buenas noches, esperábamos una lectura en alto porcentaje del equipo rival que prácticamente salió muchos días en medio de cambio por las bandas esperaba a esta empresa y quiso un poco que se repliegue mucho el equipo brasileño hoy era difícil la que viene porque... ellos contaron dos opos, también son el domingo anterior y también el encenerador todos los videos que hacemos nosotros estaban vinculados a un equipo que jugaba 4-4-2 eh... y... y me parece, ya digo, el juego es muy importante para... para... para ir a Brancito a mantener la posibilidad de posibilitarle... eh... mano a mano por un equipo que seguramente va a jugar el equipo y va a ser un poquito Buenas noches, profesor no conocemos de que lo mejor del equipo en el Belén, lo que va a la temporada ha sido en calidad de visitante pero la pregunta es, ¿entonces qué creen que es que se le complica el partido el día de hoy? Eh... no, no, no encontramos la posibilidad que por ejemplo encontramos en el partido con Santa Martín que bueno, encontramos que con el partido el equipo se va a buscar que ha sido de la misma manera eh... pero se encontró con un peor que estaba muy firme atrás y encontró muy bien el tema de la contada con Patriz y con... eh... y con... eh... David, que estuvo en el segundo tiempo, pero en el primer equipo jugó el guiño entonces son dos laterales ya habían sido que estaban formados con dos extraños laterales y luego, durante el consenso, se los traizó junto eh... el ataque... el ataque con esto y eso generó que... eh... ese entusiasmo por ir a buscar eh... generó un poquito de precisión y... y... bueno, el entusiasmo de la gente y... la... 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 el deseo de ir a buscar eh... terminó... terminamos tocando juntos y me pareció volver a que en las cuales son la mitad de la cancha se volvió para el segundo control eh... por eso fue un partido muy difícil para nosotros Profesor, eh... felicitaciones por el triunfo ya que siempre es meritorio ganar un equipo brasileño eh... sobre todo no pese... pese a la expulsión de... eh... Pedro Quiñones sobre todo por lo que se dio en el primer tiempo ¿hace porque todavía es difícil encontrar a alguno suplente de Pedro Quiñones y lo de Marcelo Leita? No, o sea, no son pobres que lamentablemente es una nación muy seria la defensa está volviendo lamentablemente hoy eh... no estaba para arrancar lo juro que la defensa en un gran nivel en torno al local eh... hoy es un partido de esta tarde el trabajo justo que con Pedro digamos el mejor control de la salida eh... y lo de Marcelo ya... es que hemos resucitado por el de otros No, pues, buenas noches Entonces, ¿qué valor de la del triunfo en tratando el tranquilo ganar a los equipos brasileños o de Marcelo Leita? ¿sabes que le han echado a trabajar el tema que se han hecho a la humana que le 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 han hecho a la humana No, bueno, el derecho de haber ganado es muy importante este grupo ha demostrado que siempre tuvo nuestra realidad para que actuar a... eh... en los momentos difíciles no, no, en el tema de la humana no tengo unos niveles Profe, buenas noches eh... tres preguntas en el marco de Europa Sudamericana pero, ¿cuál manejable puede ser este resultado, Profe? con el... la expresión futbolística que hoy presentó la tipo de abadía que la acabe? Difícil, va a ser una... una parte muy complicada porque todos van a tener necesariamente a... a... a apretar en campo contrario jugando diferente a la que fue hoy y nosotros tenemos que lograr armar un sistema que nos permita eh... neutralizar a los fundos fuertes de salgadas de salgadas de salgadas y... y... solo una última que tuvo buenas noches para... eh... ¿cómo... cómo piensa usted plantear el partido de vuelta, presidente? tomando en cuenta que este es un equipo que juega muy rápido que también pega no solamente es un equipo que juega el fútbol brasileño sino que también sabe pegar el profesor, buenas noches eh... va a ser un partido junto intenso eh... donde... nosotros tenemos que tener mucha disciplina táctica para que cuando no esté un equipo que... que seguramente van a ir a buscar eh... tenemos que ser un equipo que no deje así de segundo plano el ataque o sea que va a ser un partido interesante para el jugador gracias gracias